Para presidir el periodo 2016-2017, hoy tomó posesión la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano en un acto celebrado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura y que contó con la participación del presidente en funciones, Jafet Cabrera. Hemos sido abiertos al diálogo a nivel nacional y creemos que solo a través de nuestro diálogo a nivel centroamericano las cosas van a ir creciendo para mejora de cada uno de nuestros países. La diputada Priscila Widen de Miró, primera mujer panameña en presidir el Parlacen, dijo que dicho órgano debe contribuir a fortalecer democráticamente la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me congratulo en ser la primera mujer en Panamá en presidir el Parlamento Centroamericano. Asimismo, Miró manifestó que la corrupción es una lacra generalizada que afecta los sistemas democráticos de todas las economías del planeta. Por otra parte, fueron proclamados como diputados y diputadas cinco vicepresidentes para la Junta Directiva y seis diputados quienes optaron el cargo para las secretarías del Parlamento Centroamericano. Para DSA TV Informo, Gustavo García.